Hoy te defendí porque pensé que... Tomé esta decisión por tu bien. Vas a estar mejor con Tommy. Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme. Conoce la zona mejor que yo y... ¿Te importó al menos un poco? Claro que sí. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Puedo cuidarme sola? ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, Joel. María me contó de Sara y yo... No. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y yo... Estás caminando por terreno peligroso. No digas nada más. Yo lamento lo de tu hija, Joel. Pero yo también perdí gente. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Tú no tienes idea de lo que es perder a alguien. ¿Cada persona que me importaba se alejó o terminó muerta? Cada persona, excepto tú, carajo. Todos mis seres queridos también han muerto. ¿O me han dejado? Todos. Excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro. Porque la verdad es que estaría más asustada. ¿Qué? ¿Qué? Que no me digas que estaría más segura con otro. Porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. Es verdad. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios... Cuando amanezca. Tú y yo nos separaremos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro.